Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. Esta mañana el general secretario Luis Crescensio Sandoval, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó los videos de la detención de Ovidio Guzmán López. El jueves 17 de octubre autoridades decidieron liberar al hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Las fuerzas federales pretendían detenerlo. Lo hicieron brevemente y luego lo soltaron. Autoridades explicaron momento a momento la detención que continúa siendo polémica y que en redes sociales ha generado múltiples opiniones por el operativo fallido y las decisiones de las propias autoridades. La juez tercero de distrito del Poder Judicial, Gabriela Eliseth Almazán, se lavó las manos y no quiso reconocer a Alfonso Sánchez López como representante del Club Social y Deportivo León, por lo que presentarán un amparo para que se les reconozca en lugar de Roberto Sermeño Reyes y Héctor González. Así lo expuso Luis Daniel Durán Fuerte, abogado de los socios fundadores que presentaron un recurso. Mañana vence el plazo para que el gobierno municipal entregue el inmueble tras la orden judicial resuelta hace unos días. Por segundo año, al menos ocho momias saldrán del museo para ser exhibidas en la calle subterránea como parte del Festival del Día de Muertos denominado Túnel de Tradición. El túnel abarcará 1.5 kilómetros de la calle subterránea en Guanajuato Capital, iniciará el día de hoy a las 8 de la noche hasta el domingo 3 de noviembre. Para la inauguración prevista se contará con la presentación musical del fideo cósmico a partir de las 9 de la noche y el resto de los días también habrá otros grupos musicales. Para el cuidado de las momias se contrató a un especialista en restauración y seguridad pública las mantendrá vigiladas. De última hora, la Fiscalía General del Estado informó que detuvo a Óscar Gerardo alias El Mosca, presunto autor del homicidio del estudiante Gabriel Luna Ibarra en Celaya. Los cargos que se le imputan son homicidio y robo calificado. El 28 de septiembre, Gabriel, estudiante del Tecnológico Nacional de México, murió al ser apuñalado durante un asalto. Tras su muerte hubo movilizaciones que juntaron a miles de estudiantes que exigieron seguridad. Checa todos los detalles de la información en zonafranca.mx, quédate también pendiente de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te presenta más información.